El nuevo modelo Mazda 3 ya está en Canarias, de la mano del concesionario oficial para Canarias Rafael Automotion. El nuevo modelo Mazda 3 5 puertas está creado en un entorno con seto de diseño codo-alma de movimiento. Con la carrocería aerodinámica y los bordes esculpidos, combinan potencia y fluidez. El estilo de la carrocería transmite una sensación de movimiento dinámico en cada uno de sus detalles, desde el bastidor hasta la parte superior. Las formas cuidadosamente esculpidas del tubo Mazda 3 Sport Sedan transmiten la sensación de movimiento. Su posición de amplitud y fortaleza ofrece una clara idea de rendimiento en su conducción y su maniobrabilidad. Este nuevo deportivo de 5 puertas ofrece la completa y avanzada tecnología Skyactiv, rompiendo colo establecido al combinar una experiencia de conducción y una maniobrabilidad emocionante al tiempo que ofrece un consumo de combustible y unas emisiones de CO2 incomparables. Súbete y te darás cuenta de lo inusualmente espacioso que es el interior de este coche, en comparación con otros modelos de 5 puertas. Acomódate en los asientos de estilo deportivo y observa los meticulosos detalles de su entorno de conducción, el tacto refinado de sus suaves tejidos y el aspecto de primera calidad del cromo satinado y el extraordinario acabado al tacto. Si deseas un aspecto aún más lujoso, hay disponible asientos de cuero. El nuevo Mazda 3 5 puertas también es el primer Mazda que ofrece el MZD Connect, un sistema de conectividad móvil desde el que tendrás acceso a una amplia variedad de contenidos. El nuevo Mazda 3 Sport Sedan ofrece un rendimiento en la conducción excelente debido a su diseño deportivo. Este enfoque poco convencional a la hora de diseñar y fabricar coches sigue patente en este caso, con un coche inspirado en el concepto japonés de caballo-jinete unidos en uno. De esta manera se crea un vínculo especial entre el coche y el conductor, que contribuye a que este modelo deportivo de 4 puertas ofrezca un rendimiento en la conducción apasionante, con una maniobrabilidad en carretera emocionante y de excelente respuesta. En cuanto a motores, el nuevo Mazda dispone de varias opciones, 1.5 y 2 litros en gasolina y un 2.2 litros en diesel. La unidad probada monta un motor Skyactiv-D de 2.2 litros que proporciona una aceleración rápida que desafía los motores diesel convencionales, ofreciendo unos niveles de ahorro de combustible y rendimiento extraordinarios. Puedes elegir entre la transmisión automática Skyactiv-Drive de 6 velocidades o la transmisión manual Skyactiv-M3 de 6 velocidades. ¡Suscríbete al canal!